Tres coches bomba estallan en Irak. 93 muertos y 87 heridos, la mayoría mujeres y niños, es el saldo de los atentados adjudicados al Estado Islámico Sunita. Un militante detonó su coche bomba en Sadr, suburbio de Bagdad, predominantemente chií, en las inmediaciones de un mercado de la capital iraquí. ¿Es esta una situación aceptada? Todo este mundo no está ayudando a Irak y hasta pobre gente. ¿Aceptan esta situación? Varias horas después, otro atacante suicida detonó su vehículo cargado de explosivos contra la abarrotada Plaza de Adán, en la entrada del barrio de Santashí de Kadmilla, en el norte de Bagdad. Otro coche bomba estalló en el distrito de Aljamia, en el oeste de Bagdad. Un informe de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Irak estima que 741 iraquíes murieron y otros 1.374 resultaron heridos en abril en actos de terrorismo, la violencia y el conflicto armado en todo Irak. Después de las explosiones, el primer ministro Haider al-Abadi ordenó una investigación inmediata. Dijo que las fuerzas armadas intensificarán las labores de inteligencia para evitar que las células se muevan dentro de las ciudades y lleven a cabo los ataques con bombas contra ciudadanos, comprometiéndose a llevar a los terroristas a la justicia. Con información de la oficina en Bagdad, Irak, Noticias Xinhua.